Menos incierto Hillary Clinton, es decir, más conveniente para el país y para el mundo, para mantener las relaciones no solamente con Latinoamérica, con Colombia, con Europa, etc. Más incierto Trump porque con todas las cosas uno sabe ni cómo podría plantear el gobierno. Yo creo que va a ganar Clinton.